Medellín dos mil cincuenta Estuvo bien dura, pero bueno, nos tocó hacer alianza con Laura Mileni Es que eso al principio es muy duro, yo soy muy berraquito Uno tiene que empezar así como a hacerse el que no quiere la cosa, como el que no le gusta Y después el alcalde llega cuando le presenta el proyecto de acuerdo Le tira un contratico, le tira uno que otro puestecito y empieza uno a ahorrar la platica De todos los contraticos, maravilloso, así es que tiene que ser Hijo de madre y vea, quince apartamentos, casa en Cartagena, yate, toda la familia andando en Toyota Hijo de pucha, si esto es muy bueno, definitivamente vamos a seguir en esta senda muchos años más ¡No! ¿Qué fue eso? Qué pesadilla, esto no puede pasar, así no pueden ser las cosas Hace un año pasó la consulta de corrupción y uno de los puntos eran no más atornillados en el poder Nuestra propuesta para la ciudadanía era máximo tres periodos en las corporaciones públicas Medellín necesita un nuevo aire y el Consejo también, renovemoslo ¡No! 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 ¡No!